Tirar basura en las calles no es un juego. La basura tapa las alcantarillas e impide que el agua fluya libremente, provocando inundaciones. Está en nuestras manos ayudar a que el problema sea menor. ¿Y tú? ¿Quieres que te llegue el agua hasta el cuello? No tires basura. Agua y drenaje de Monterrey.